Muchísimas gracias, buenos días para todo el país. No tan bueno porque la noticia de ayer de la lesión de André Carrillo, el futbolista más importante, el que ha hecho la diferencia en los últimos tiempos en nuestra querida Blanquirroja, se ha lesionado. Se ha lesionado del coxis y lamentablemente no está clara la información. ¿Cuándo se lesionó Carrillo, que hace dos semanas prácticamente que no está jugando en Arabia? ¿Por qué recién nos informan de esa lesión? ¿Por qué recién se puede recuperar? Es imposible que llegue a los partidos de la fecha triple que arrancan el 7 de octubre, arrancamos con Chile, va a poder llegar al partido por lo menos con Argentina en esa tercera fecha de la fecha triple. Por ejemplo, ¿cuáles son las imágenes? ¿Qué ha pasado con Carrillo? ¿Cómo se ha lesionado? ¿En qué momento ese estrés? Bueno, toda esa información es la que se pregunta el Perú entero, ¿no? Porque Carrillo tiene reemplazante. ¿Quién lo puede reemplazar? ¿Qué dice el Al-Gilal? Me parece que un poco tarde informa. André Carrillo ha sido diagnosticado con una fractura en la parte inferior de la espalda y pasará por un programa de tratamiento y rehabilitación durante cuatro semanas. Bueno, ¿hace cuánto empezó el tratamiento? Porque hace dos partidos que no juega. O sea, ya tiene dos semanas Carrillo. ¿No lo quieren mandar para que sea revisado acá? Bueno, yo soy un benedizo simplemente en medicina deportiva, pero obviamente hemos invitado a un especialista médico cirujano, traumatólogo, que ha operado a muchísimos futbolistas de nuestro país, también de la selección, como el doctor Luis Cotillo, que nos va a orientar en torno a esta lesión, doctor Cotillo, que no es habitual. Uno habla de cruzado, habla de desgarro, pero hablar de este tipo de lesiones realmente para mí es totalmente novedoso. Doctor, ¿puede jugar Carrillo? ¿Nos confiamos por lo que dice el Al-Gilal de Arabia? Buenos días, doctor. Gracias por venir. Buenos días, Omar. Gracias por la invitación. Sí, como tú bien has mencionado, este tipo de fracturas es una fractura bien dolorosa. Se llama el huesito de la alegría. ¿Por qué? Porque cuando caen sentados, ¿no? Genera una risa, pero es muy doloroso. Lo que tú bien mencionas es que cuándo fue la lesión, es lo que más nos interesa saber. El parte médico no es muy claro. Asumimos como médicos que puede ser una fisura, vale decir, una fracturita, un rajadito, como ejemplo, cuando uno golpea un vidrio y se raja, esa es una fisura. No hay desplazamiento. Pero el tratamiento, como se mencionó en el informe del día de ayer, es de cuatro semanas, no menos. Hasta ocho puede llegar, porque el dolor es bien intenso. Gracias a Dios, hoy en día existe terapia regenerativa. Lo que yo aconsejaría al departamento médico que lo esté manejando, es aplicarle plasma rico en plaquetas en esa zona, asociado a magnetoterapia y cámara hiperbárica. Podemos ver el esfuerzo de llegar en 15 días a su mejora, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si Carrillo juega con esa lesión? O sea, ¿es tan dolorosa? ¿Es imposible que pueda jugar? ¿Puede producir una lesión incluso mayor sobre exigirse? ¿O podría probablemente infiltrarlo, como pasa con jugadores, y participar contra Chile por lo menos el 7 de octubre? Todo depende de la evaluación del manejo que se tenga en cuanto al dolor, cuánto tolere el dolor. Nosotros los médicos que estamos metidos en el fútbol, sabemos muy bien que hay ciertos manejos internos que no están escritos en los libros. ¿Y qué se puede hacer acá? Infiltrar corticoide, en todo caso, en la zona de dolor para que juegue infiltrado. Y con ello puede realizar su actividad física sin problema, ¿no? Claro que después del partido va a tener algo con mucho dolor, ¿no? Ahora, doctor, usted ha mencionado que esto pasa por lo general cuando alguien se cae sentado. Yo me imagino que de repente ha bajado las escaleras corriendo, se ha resbalado y ha caído sentado. Pero es la única manera en la que se consigue una lesión de esa manera, porque estamos hablando de un deportista. Y yo me imagino que así se doble un dedito, él tendría que haber avisado a su comando técnico. Por eso es que es importante saber cómo fue el mecanismo de lesión. ¿Fue traumático o fue por estrés? Si fue por estrés, es por las cargas intensas que ha estado jugando una seguidilla de partidos. Puede ser una alta probabilidad, pero es el 1% de este tipo de lesiones, ¿no? Pero hubiéramos visto que su rendimiento hubiera sido otro, ¿no? Porque ya uno va demostrando dolor y demás, y parece que lo de él ha sido de un día a otro. Claro, claro, por eso es que es importante ver el parte médico, que no es muy explícito. Pero esto se diagnostica con una radiografía, luego se hace una tomografía, y para ver el edema óseo hay que hacer una resonancia magnética, que supongo que ya lo han hecho, ¿no? Doctor, usted nos hablaba de las células madre y que... Plasma recombraquetas. Plasma recombraquetas. Bueno, así es. Y que en tres días podría estar recuperado, ¿no? O sea, suena milagroso, pero existe la posibilidad en todo caso de que con un tratamiento alternativo, o no sé cómo llamarlo, que arriba esté recuperado en tres días, ¿no? Lo cual, obviamente, nos da una luz de esperanza. Así es, la terapia regenerativa hoy en día nos ha demostrado que para este tipo específico de lesiones, la aplicación de plasma rico en plaquetas va muy bien a las 48 horas. A las 48 horas de detectar la lesión. Claro, una vez detectada la lesión, se aplica, y a las 48 horas vemos el efecto positivo, ¿no? Esto quiere decir que en el álgila le esperemos que ya hayan... Que ya lo hayan hecho, ¿no? Claro. Ahora, lo que todos deberíamos de tener en ese momento es la claridad de que él pueda regresar y tener el derecho nosotros de revisarlo y de que se le dé un tratamiento aquí también, ¿no? Claro, lo que se tiene que hacer siempre es la comunicación directa de su club con la federación. Supongo que ya están en conversaciones ambos, ¿no? La medicina en Arabia, la medicina deportiva para ir culminando, doctor, me imagino que tiene lo último en tecnología, ¿no? O sea, se le debería haber ya practicado lo mejor a Carrillo. Y uno se sorprende que en dos semanas recién nos enteremos de lo que está pasando, ¿no? Claro, ese es el inconveniente que se está sucediendo hoy en día, ¿no? Repito, la comunicación tiene que ser fluida entre su club y la federación, ¿no? Bien, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por informarnos. Y esperemos, esperemos que ese sea el camino para que podamos contar con Carrillo, que creo que es la principal figura de la selección en los últimos tiempos. Muchísimas gracias, doctor Cotillo. A ustedes, gracias. Bien, bueno, hay una luz de esperanza. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ojalá que lo mejor de la medicina esté al servicio de la selección en general. Y de Andrés Carrillo, de Andrés Carrillo. Obviamente es un deporte colectivo, no solamente con Carrillo. Vamos a ir al Mundial, pero parece que existirá la opción de que se reduzca el tiempo de recuperación y podamos contar esta en la imagen justamente de esa lección, ¿no? Una lección que uno nunca había escuchado, ¿no? En el fútbol, por lo menos, yo no había escuchado una lección de ese tipo. No, y como dice el doctor, ¿no? Nosotros hubiéramos tenido luces de que él tenía algún problema y su rendimiento siempre ha sido bueno, ¿no? De las mejores presentaciones de la selección, Andrés Carrillo. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones en caso no se consigue esa ansiada recuperación?